¡Hola, amigos! Algunos animales estuvieron jugando con pintura y quedaron blancos. ¿Me ayudan a devolverle su color? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí está Lulu toda blanca! ¡Probaré volverla su color! A ver... ¿Violeta es el color de la patita Lulu? ¡No! Bueno, probemos otra vez. ¿Celeste es el color de la patita Lulu? ¡No! Bueno, probemos una vez más. ¿Rosado es el color de la patita Lulu? ¡Sí! ¡Qué bueno, amigos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡No! Camina con sus dos patas El pato salió del agua El pato no nada más ¡No, no! El pato no nada más ¡No, no! El pato no nada más ¡Sí! ¡Ahí está Rocco todo blanco! ¡Probaré volverlo a su color! ¡A ver! ¿Violeta es el color del hurón roco? ¡No! Bueno, probemos otra vez. ¿Amarillo es el color del hurón roco? ¡No! ¡No! Bueno, probemos una vez más ¿Marrón es el color del hurón roco? ¡Sí! ¡Qué bueno, amigos! ¡Lo logramos! Y bailan cha-cha-cha Bailan a go-go Bailan tango, twist Y rock and roll Mambo, break dance La salsa y la rumba Bailan dos, dos, menos Ro-colurón Bailan cha-cha-cha Bailan a go-go Bailan tango ¡Ajá! ¡Ahí está chulo todo blanco! Probemos devolverle su color A ver... ¿Rosado es el color del mono chulo? ¡No! Bueno, probemos otra vez ¿Rojo es el color del mono chulo? ¡No! Oh, bueno Probemos una vez más ¿Violeta es el color del mono chulo? ¡Sí! ¡Qué bueno, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Cuándo se va el monito! ¡Jugamos! ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡Miren qué divertidos son los animales! ¡Hola, amigos! Algunos animales estuvieron jugando con pintura y quedaron blancos ¿Me ayudan a devolverle su color? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí está Blas todo blanco! ¡Probaré volverlo a su color! A ver... ¿Amarillo? ¿Es el color del elefante Blas? ¡No! Bueno, probemos otra vez Verde... ¿Es el color del elefante Blas? ¡No! Bueno, probemos una vez más Celeste... ¿Es el color del elefante Blas? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, amigos! ¡Lo logramos! Coco, 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 coco El cocodrilo, drilo El zoo es divertido Dante tiene amigos Coco, 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 coco Cocodrilo, drilo El zoo es divertido Dante tiene... ¡Ah! ¡Ahí está Lulú toda blanca! ¡Probaré volverla a su color! A ver... ¿Violeta es el color de la patita Lulú? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Bueno, probemos otra vez ¿Celeste es el color de la patita Lulú? ¡No! Bueno, probemos una vez más ¿Rosado es el color de la patita Lulú? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, amigos! ¡Lo logramos! El oso goloso quiere comer miel Y las abejitas se enojan con él El oso goloso quiere comer miel Y las abejitas se enojan con él Las pobres abejitas Vuelan de flor en flor ¡Ahí está Winona toda blanca! ¡Probemos devolverle su color! A ver... ¿A naranjado es el color de la mona Winona? ¡No! Bueno, probemos otra vez ¿Amarillo es el color de la mona Winona? ¡No! Oh, bueno Probemos una vez más ¿Rosado es el color de la mona Winona? ¡Sí! ¡Qué bueno, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ah, ah, ah! Cuando se va el monito Jugamos otra vez Muchas gracias por su ayuda ¡Miren qué divertidos son los animales! ¡Hola, amigos! Estoy aquí jugando con algunos de mis amigos Aquí hay mucho lodo Por lo que traje algunos elementos para poder limpiarlos ¿Me ayudan? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Creo que tiene un poco de lodo, ¿verdad? ¡Vamos a limpiarlo! ¡Bien! Debemos elegir la esponja color color negro ¿Cuál es la esponja color negro? ¡Sí! Esta es la esponja color negro ¡Vamos a limpiarlo! ¡Sí! Ok, comencemos por aquí Ahora un poco por allá Creo que falta un poco ¡Sí! ¡Ya terminamos! ¡Reluciente! Está muy feliz ¡Miren cómo baila! ¡Ja, ja, ja! Creo que tiene un poco de lodo ¿Verdad? ¡Vamos a limpiarlo! ¡Bien! Debemos elegir la esponja color violeta ¿Cuál es la esponja color violeta? ¡Sí! Esta es la esponja violeta ¡Vamos a limpiarlo! ¡Sí! Ok, comencemos por aquí Ahora un poco por allá Creo que falta un poco ¡Sí! ¡Ya terminamos! ¡Reluciente! Está muy feliz ¡Miren cómo baila! ¡No me gusta todo lo que quiere nadar! ¡Tomo los dos! ¡Ja, ja, ja! Creo que tiene un poco de lodo ¿Verdad? ¡Vamos a limpiarlo! Debemos elegir la esponja color amarillo ¿Cuál es la esponja color amarillo? ¡Sí! Esta es la esponja amarilla ¡Vamos a limpiarlo! ¡Sí! Ok, comencemos por aquí Ahora un poco por allá Creo que falta un poco ¡Sí! ¡Ya terminamos! ¡Reluciente! Está muy feliz ¡Miren cómo baila! Tiene trompa, cuatro patas Y un tamaño colosal ¡Adivis! Muchas gracias por ayudarme a limpiar a los animales Recuerden que la higiene es muy importante para una vida feliz ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Comencemos! ¡Wow! ¡Un skate color violeta! ¡Eso es su fin! ¡Bien hecho! ¡Oh, oh! ¡Violeta! ¡Bien! ¡Digamos! ¡Wow! ¡Un skate color naranja! ¡Súper! ¡Súper! ¡Increíble! ¡Ay! ¡Naranja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Continuemos! ¡Wow! ¡Un skate color blanco! ¡Wow! ¡Genial! ¡Wow! 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 ¡Cuank! ¡Blanco! ¡Bien! ¡Eres gracioso, Tupín! ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¿Quieren abrirlos? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Elígeme! 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 ¡Comencemos! ¡Es el huevo violeta! ¡Lo abrimos! ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Es la mona Winona! ¡Veamos! ¡Eso mismo hace la mona! Tengo una mancha aquí, aquí, aquí Tengo una mancha acá, acá, acá Tengo una mancha loca, que se mueve sin parar ¡Sigamos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo verde! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el oso Iván! ¿Sabes qué sonido hace el oso? ¡Yo soy el oso Iván! ¡Hey! ¡Hey! ¡Todos a patinar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo soy el oso Iván! ¡Hey! ¡Hey! ¡Todos a disfrutar! ¡Continuemos! ¡Elígeme! 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 ¡Es el huevo naranja! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la foca coca! ¡La foca hace! ¡Yo quiero aplaudir como la foca! ¡Yo quiero aplaudir como la foca! ¡Pero si aplaudo o no! ¡Tomo la sopa! ¡Pero si aplaudo o no! ¡Tomo la sopa! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos! Estoy aquí jugando con algunos de mis amigos. Aquí hay mucho lodo, por lo que traje algunos elementos para poder limpiarlos. ¿Me ayudan? ¡Sí! Creo que tiene un poco de lodo, ¿verdad? ¡Vamos a limpiarlo! ¡Bien! Debemos elegir la esponja color violeta. ¿Cuál es la esponja color violeta? ¡Sí! Esta es la esponja violeta. ¡Vamos a limpiarlo! ¡Sí! Ok, comencemos por aquí. Ahora un poco por allá. Creo que falta un poco. ¡Sí! ¡Ya terminamos! ¡Reluciente! Está muy feliz. Miren cómo baila. Creo que tiene un poco de lodo, ¿verdad? ¡Vamos a limpiarlo! ¡Bien! Debemos elegir la esponja color verde. ¿Cuál es la esponja color verde? ¡Sí! Esta es la esponja verde. ¡Vamos a limpiarlo! ¡Sí! Ok, comencemos por aquí. Ahora un poco por allá. Creo que falta un poco. ¡Sí! ¡Ya terminamos! ¡Guau! ¡Reluciente! ¡Está muy feliz! ¡Miren cómo baila! Y rock and roll, ojo, ojo, mambo. Break dance, la salsa y la rumba. ¡Ja, ja, ja! Creo que tiene un poco de lodo, ¿verdad? ¡Vamos a limpiarlo! ¡Bien! Debemos elegir la esponja color anaranjado. ¡Bien! ¡Bien! ¡No quiero nadar! Está muy feliz. ¡Miren cómo baila! ¡No quiero nadar! ¡Cómo los patos! ¡Y así poder sacar! ¡Muchas gracias por ayudarme a limpiar a los animales! Recuerden que la higiene es muy importante para una vida feliz. ¡Hasta pronto! Adiós